Así es, se lo saben, ya se lo saben, entrará totalmente gratis, y todos los días la cerveza únicamente a 15 pesos señales. Hay para que se vayan a pisar con sus campas con sus viejas o la tomada, y aunque quieren ver un saludo, venga a la chave de Smoar al siente de copas, señales. ¿Y dónde están los compas de Gabriel? ¿Dónde están los compas de Emi? El que se aprende es un buen vestido del chavo, nada más que cagas del padre, güey. Vamos a ver con los campas de torno invasinados de esto que nos acompañan esta noche, señores, que ya andan en China pegando las caracas del puro vergazo, señores, ¡salud! Vamos a Gabriel contra Eric, Gabriel contra Eric, en esa contienda, a tres caídas, que límite de tiempo. ¡Todo límite, por el límite de tiempo! Como nota, para que me acuerden, en la tercera pelea le quebraron el brazo a uno de los contrincantes, se ríe que iba en chinga. Esa pelea se ha acabado como a unos 30 segundos o menos. Como nota, esta es la sexta pelea. ¡Todo límite! 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 Porque escribe que la estrategia es muy importante, no solamente vamos a pelear con el cuerpo, sino con el ambiente, porque eso no se lina, eso no se lina nada más a madrazos, sino con una estrategia previa de la espina, claro que sí. Y a esos el pendejo tiene razón, porque se le han pasado pegando puros Dorgas a la cata, pero ahora se han servido a sus caballos. Calafia en 4-84 Liberta en 4-84 Pero Miguel contra Erick.. ..¡ willing contra Erick! Dijo que ya no pierden ni las manos atendeme un hueco Estaran en lugar ¡A la mierga! Bueno, ese cabrón se lo volvió a la derecha La próxima salida ¡Ah la mierga! ¡Fau! ¡Há! ¡Fau! La raza está una madre cabrera ¡Fau! 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 ¡Cabrón! ¡Fau! ¡Fau! No se ve, lamentablemente, pero él ya está metiendo dos largazos en el piso. Ahora te lo tiene amarrado nada más. No se ve muy bien, pero aproximadamente debemos estar con unas 250 personas más o menos. Ya no se permite entrar a nadie, esto es la sexta pelea. Meseros, a la vuelta, meseros, a la vuelta, meseros, a la vuelta. Aguantan los meseros de chinga, por favor. Es importante dar a los meseros de la propina, señores. Bien importante la propina para los meseros de la noche, que se esté partiendo la madre, señores. Para atendernos a ustedes en el mesero. Habiendo todo una barra, si lo atesto, esto está tan culísimo. Y los meseros están de chinga, a mi respeto. No se ve que está en el chingado, no. Si a bebo, explica, te dice que tu mamá está muy rico, no mames. ¿Cuántos somos, güey? No, no, llegas a la derecha otra vez. Piso. ¿Cuántos somos, no mames? Ya no tiene la posición de ganas, no? Ya no tiene la posición de ganas. La posición de ganas de costeos. ¡Ay, cabrón! ¡Los miren! ¿Tienes solo? ¿Tienes solo? ¿Está muy bien? ¡Esto está rico! ¡Y el gasto de amor de nuestra vida! ¡Vamos a acabar con la Alawi y lo contorbió lo que estaba en el video ¡Estaba escuchando! ¡Aquí no vas! No, y lo más que les quedo la segunda vez que lo hace, arruin ¡Gol! 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 El Papa Gabriel, el ganador de la noche Se roba la medalla del Papa Eric Un diploma ¡Y dale un aplauso a su vez! ¡Soy yo, amigos! 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 ¡Se lo dijo! ¡Creía ser la última pelea! ¡Soy yo! ¡Soy yo, amigos! 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 ¡Suscríbete al canal!